Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valiente Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire gente Sean bienvenidos a este canal, yo soy The Dark Gente, aquí en esta ocasión les vengo a traer consejos y sobre todo una super aplicación para quitar el lag En esta actualización que acaba de suceder el día de hoy Así que en este video les mostraré una super aplicación que les va a servir demasiado para quitar el lag Sin más que decir, espero que les guste esta aplicación Y bueno gente, si te gustó este video no olvides dejar tu like, compartir Y sobre todo te invito a que lo compartas con todos tus amigos, con amigos de clanes Que conozcas que tengan lag para que les sirva y sobre todo les ayude a quitar el lag Y sobre todo así como tú vas a dejar de tener lag, ayúdalos a él a que dejen de tener lag Sin más que decir, espero que les guste Vamos a ver cómo se hace la configuración de esta aplicación Así que bueno gente, vamos allá Bueno gente, ya estamos aquí para mostrarles cómo configurar esta aplicación Como siempre gente, en la descripción de este video podrán descargar Tendrán el link de esta aplicación Sobre todo sin acortadores, sin nada gente Así que espero que les guste este video Y si es así y sobre todo Y si les quita el lag, no olviden dejar su like Compartir este video Y sobre todo ayudar a más amigos a quitar el lag Así que bueno gente, espero que les haya gustado Y bueno gente, esta es la aplicación Es una aplicación, pero muy 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 buena en todos los sentidos La verdad, es una de las aplicaciones que si hace sus funciones correctamente Y sinceramente yo les vengo a traer en esta nueva actualización Porque la verdad, he visto que a veces tienen lag He visto que algunos me han dicho que tienen lag en esta actualización Espero que les sirva esta aplicación Y bueno gente, vamos a ver cómo configurarla Por lo principal, así que bueno Vamos, esta aplicación Lo que va a hacer es detener todas las aplicaciones Y nos va a acelerar el juego, vale Así que esta aplicación Esta aplicación es muy buena Como verán, dice Aquí lo que vamos a hacer es Poner excepciones Y en esta ocasión yo como estoy utilizando Una aplicación Que es la que estoy grabando Para que no se me cierre Al momento de estar grabando esto Pues tengo que poner la excepción Así que allá se los dejo Si van a grabar algún video O algo así Si lo van a utilizar para grabar también videos Cuando no tengan lag Entonces tienen que poner la grabadora acá La grabadora de pantalla Para que así cuando ustedes detengan todas las aplicaciones No les ciega esta aplicación Porque acá te dice Lista de personalizada Vale Acá me dice lista de excepciones Acá aparecen todas las aplicaciones Y pues ya está, no Lo único que tenemos que hacer es donde dice play Le voy a dar acá Le voy a dar configuraciones Y acá vamos a irnos donde dice Vale Acá abajo, hasta acá abajo Le vamos a dar que sí Le vamos a dar los permisos Y listo Lo único que tenemos que hacer es Dale mostrar configuración Le vamos a dar que sí otra vez Le damos play Para que comience a acelerar el juego Para que empiece a cerrar todas las aplicaciones Que en este momento estamos Utilizando Y sobre todo están en segundo plano Los va a quitar de segundo plano Así que bueno gente Esta aplicación es muy buena Para que así no vayan a configuración Y pum, pum, pum Es lo mismo Esta aplicación hace todo el trabajo No solo Y la verdad está muy buena La verdad Así que se lo sugiero a ustedes Y bueno gente Mientras ha dado esto No olvides suscribirte Activar la campanita Les mando un fuerte abrazo Y bendiciones a ustedes Y un saludito Para todos mis cracks Que siempre han estado aquí En este video Apoyando al canal Como verán Ya está a punto de terminar Y lo único que tenemos que hacer Es esperar Vale Esperamos Y listo gente Como verán Ya llegó a 50% De la RAM Y la verdad Como verán Apps lanzadas son cero Vale Eso siempre lo tienen que tener así Vale Y bueno gente Y bueno gente Eso sería todo Para que ustedes Vayan a hacer los siguientes Todo lo que se tienen que hacer En esta aplicación Lo único que tenemos que hacer Es salir de aquí Ya que salió Ya que hayamos hecho eso Salimos de aquí Nos salimos acá Venimos Y buscamos Free Fire Sea cual sea Free Fire Max O Free Fire Normal Que yo lo tengo acá Y como verán Ya lo tenemos Y lo único que tenemos que hacer Es entrar Porque esa es la única Solución Vale Cuando ustedes vayan entrando Van a darle acá Para que donde tengan Todas las aplicaciones Le vamos a cerrar Todo Otra vez Les debe salir así Les debe salir así Gente Cuando vuelvan a dar Le van a dar Otra vez acá Y ustedes Ya no tendrán Ninguna aplicación Más abierta Gente Es todo Así que esta Aplicación Sirve para cerrar Todas las aplicaciones En segundo plano La verdad Y la verdad Como verán Ya está entrando A Free Fire Y bueno gente Esto es todo Por el video Espero que les haya gustado Y bueno gente Si quieren acelerar El juego También Ahorita les puedo mostrar O cual les puedo decir Que sirve para acelerar El juego Si quieren Quédate a ver este video Hasta el final Porque yo lo voy a dejar Hasta aquí Pero si quieres Terminar el video Pues voy a dejarlo Un pequeño Corto Donde voy a decirles Como se acelera el juego Vale Como verán Ya entró a Free Fire Y bueno gente Eso es todo Por el video Espero que les guste Y si te gustaría ver El siguiente aplicación Quédate a ver este video Y bueno gente Esta es la aplicación Que se utiliza Para acelerar el juego Esta es la aplicación Que siempre La verdad Está muy buena La aplicación Game Launcher Es una aplicación Muy buena Y bueno Esta sirve para acelerar Si ustedes tienen los dos Lo único que tienen que hacer Es darle ok Le vamos a dar Que si Y como verán Ya está listo Vale Siempre les va a salir Anuncios gente Siempre les va a salir Anuncios y todo No importa Lo único que tenemos que hacer Es darle acá Buscar Free Fire Y aquí le damos Free Fire Le damos adorn Anuncio Esperamos que termine el anuncio Le vamos a dar casi A voz Y listo gente Acá acelera todo Es una aplicación Muy buena Es muy buena La aplicación Así que lo único Que tienen que hacer Es eso Así que Después de esto Tienen que hacer Acá A Free Fire Y como verán Lo lanza a Free Fire Vale Como verán Ya está acelerado Ya está listo Es lo único Que tienen que hacer Esas dos aplicaciones Sirven para poder Acelerar el juego Una para acelerar Todas las aplicaciones Y esta es para acelerar El juego Y así Liberamos más espacio Así que las aplicaciones No pesan tanto No pesan nada Absolutamente nada Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Si te sirvió No olvides dejar tu like Y comentar en este video Si te ayudé Para quitar ese lag Si te gustaría saber Otra aplicación Para quitar el like Déjame en los comentarios O sobre todo Alguna duda O una sugerencia Que quieras decirme Y bueno gente Nos vemos En un próximo video Chao Chao Primera sangre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!